¿Presente? ¡Ay, que baila esta cara! ¡Ay, que baila! Pero no sé, ¿qué entiendo? ¿Por qué les he quedado tanto? ¿Dónde están ustedes? ¿Son novios? ¿Tienen que pasear la boca, amigo? Me va a llevar a ver mucha gente hoy en día. Pero de verdad hay mucha. Nicolás, dime cómo le dice de cariño. ¿Ustedes quieren saber? ¡Solita! ¿Cómo le dice Nicolás? ¡Coalita! 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 ¿Cómo le dice? ¡Coalita! 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 ¡Ah, Coalita! ¡Coalita! Así que le dice, o sea, ¿eso quiere decir que sí son enamorados? ¡Sí, peleados! O sea, tú sabes que la chamba dejada, ¿no? ¡Ah, qué! ¡La chamba dejada! O sea, tú la amas. ¡Qué es lo que Dios va a querer! O sea, yo estoy amando y estoy teniendo muy fuerte. Porque eso ya va acá como un matrimonio, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde le vas a pedir la mano? El amor, bien al músico. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta va acá y me brindó! ¡Ah! 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 ¡A la chamba! ¿Usted tienen eso de dulce? ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes tienen dulce? ¡ С!!!! ¡Un dulce, dulce, dulce... ¡Dulce, dulce... ¡Dulce, dulce! ¡Dulce! Bueno, pero los únicos pide, deben quedarles, ¿no? La verdad es que ya no guiarles. Si llega la guiadura, el palácterán y papeda de aucun. ¿Pero de rodillas? ¿De rodillas? ¿Acaso no me amas? Acereto por su culpa pidió a la mami y todos miran como se ponen hoy ¡Gracias Acereto! No, Nicola, yo me di cuenta que a mí ni siquiera le dijo a Rodillas que tú te arrodillaste solito La rodilla es algo tampoco ¿Y el cosa? De que tú también le cedes, que te dan la mami y te vas a estar locos ¿Qué? Que horrible, a mi chica Te amo, mi amor Mucho, Dios mío, y nosotros sí nos vamos a casar, ¿no? Como la chica y el pavón ¡Ay, qué hipócrita! No, Nicola, mi mamá, amor A vos no te casas porque es un pavón, pero Ya saben, si ustedes quieren llevarte con esta música nomás